En este gráfico lo que estamos viendo es la comparativa de las últimas dos semanas, la movilidad de las últimas dos semanas comparado con la última semana, qué estados incrementaron su movilidad, qué estados disminuyeron todavía más su movilidad. Por ejemplo, Querétaro, Morelos, Puebla, Tascala, Nayarit e Hidalgo disminuyeron todavía un punto porcentual más su movilidad. Y en rojito están todos estos estados cuya movilidad se incrementó en un más de tres por ciento de una semana a la otra. La siguiente, por favor.